Perdón. Buenas tardes. Espero que estén bien. Listo para la penúltima clase de módulo de Excel básico. El día de ahora vamos a ver uno de los temas más fáciles, más importantes que nos toca desarrollar en Excel, cómo son los gráficos. Les pido que por favor abran el documento que les envié. Y empiezo a compartir pantalla en este momento. Me indican cuando vean mi pantalla, por favor. Gracias. Ok. La parte del gráfico es la más sencilla, la más tranquila de todas las cosas que nosotros podemos trabajar dentro de Excel. Una de las tantas ventajas es que para insertar un gráfico es tan difícil como elegir, marcar, seleccionar todo lo que yo quiero dentro de mi gráfico. Venirme acá a insertar y aquí me dice gráfico. Por defecto ella me va a dar estos ocho gráficos para que yo los seleccione. Primero vamos a ver esta parte, la de gráficos recomendados. Porque cuando usted hace clic acá, ella le va a dar a Excel, le brinda de una sola vez todos los gráficos que le recomienda. Pero una cosa es que me muestre lo recomendado, que acá yo lo voy a ir viendo. Ahora, repito, esto es los recomendados, pero de la casualidad de que yo quiero otro gráfico, lo tengo acá. Tengo el de columnas y tengo cada uno de estos modelos. En lo que yo haga clic en este, me lo va a ir cambiando acá. Y si yo coloco mi cursor, el puntero del mouse, sobre el gráfico, me lo coloca un poco más grande para que yo lo pueda ver. Entonces, eso es solamente ir haciendo clic acá. En los diferentes tipos de gráficos. Si usted no tiene, no quiere uno de columnas, quiere uno de líneas, acá está. Mire la diferencia de este con este. Mire este. Mire este. Entonces, acá me va dando otros tipos de gráficos que yo puedo ir eligiendo. El circular, tenemos en consideración que el circular, el de torta, como se le llama, el de pastel, como se le llama, todos los datos que tengamos nos debe de dar un ciento por ciento. Esa es una de las cosas que debemos de conocer con los gráficos circulares. Tengo este, tengo este, tengo este, y tengo este como diámetro. Con el de barras, saca acá. Entonces, sí, señorita Victoria, denme dos minutos, que la señorita Victoria nos tiene algo que decir. Adelante, señorita Victoria. Hola, hola, muy buenas tardes. Me escuchan, me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, esta interrupción, esta breve interrupción, es únicamente, ¿verdad?, para hacerles el recordatorio de la necesidad, obligatoriedad, y la urgencia, ¿verdad?, de que se pongan al día con la plataforma de aprendizaje. Ayer el licenciado actualizó las notas. Hay algunos, varios participantes que han completado desde unas semanas antes. Excelente. Gracias por esa responsabilidad. Pero hay un par que incluso van en la sección uno apenas. Estamos hablando que esta semana terminamos el curso y no se ha completado esa plataforma. Recuerden que para la inscripción se les hizo la indicación, ¿verdad?, se les hizo de su conocimiento que tanto la asistencia como la plataforma es un requisito fundamental para poder que el INSEFOR cubre su beca, ¿verdad? Entonces, yo necesito que, por favor, ustedes me apoyen con eso. No queremos tampoco hacer un listado, ¿verdad?, de las personas que van atrasadas porque, pues, cada quien es consciente de cómo es que va, cómo es que va su progreso, ¿verdad? Pero siento como última, una última instancia, sí se necesitaría poner ahí el listado de las personas que no van al día. Así que yo necesito por favor que ustedes me apoyen con eso. Recuerden que ya para el día viernes eso tiene que estar completo. Todo tiene que estar completo. Entonces, de nada va a servir que ustedes estén en la clase, que ustedes hayan participado durante todo el curso y la plataforma no esté completa porque es como un progreso a media, ¿verdad? Es como que no se cumple el proceso de este curso que es en sintonía videoconferencia y plataforma. Ok, así que les dejo la indicación. Todos, por favor, verificar cada quien en su plataforma, ingresar y verificar cómo van, si tienen algún inconveniente. Pues me lo indican, ¿verdad? Me lo indican y yo con gusto les apoyo. Igual el link en el grupo siempre ha estado pendiente si ustedes tienen algún inconveniente. Recuerden que son breve laboratorio, si no tengo mal entendido. Son breves laboratorios de esa plataforma y pues solo hay que dedicarle un poquito del tiempo. Así que mañana pues estaríamos otra vez verificando cómo va eso. Ahora jueves, bueno, mañana ya tiene que estar eso completo. Así que quedamos ahí con la indicación y quedó a la orden. Gracias, señorita Victoria. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que Victoria nos acaba de informar. Ok, cualquier cosa me avisan y lo vemos más adelante. Ok, continuamos. Entonces les decía de que cuando yo voy eligiendo de este lado el gráfico que deseo automáticamente me lo va mostrando en este lado. Y aquí arriba yo tengo otros tipos de gráficos. Está el de dispersión, el de cotización, el de superficie y el radial. Este nunca lo he entendido. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, usted transcriba los datos. Una vez que transcribe los datos, se viene acá a insertar. Nos venimos a gráficos y dentro de gráficos para empezar a trabajar vamos a elegir este de columnas y este. En lo que yo le diga aquí, aceptar. Acá me muestra ya mi gráfico. Vamos a pasar esto por aquí. Acá me muestra ya mi gráfico. En esta parte, como que si fuera una imagen, voy a tener siempre estos puntos gráficos con los cuales si yo hago, si yo muestro el cursor, se me cambia a una flecha de doble línea. Si yo hago clic sostenido hacia arriba, vea de que la flecha se convierte a una cruz y me va aumentando de tamaño el gráfico. Cuando ustedes lo trabajan por los dos ángulos, las cuatro esquinas, me da la opción de hacerlo más pequeño o de hacerlo más ancho y más alto. Regularmente yo siempre recomiendo trabajar con las esquinas. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan por acá, vean que solo lo hacen un poco más ancho, no alto. Entonces, por eso es que yo recomiendo por acá, porque acá se conserva en la medida que se pueda toda la propiedad. Si usted lo quiere mover, solo lo ubíquese acá sobre esta línea. Hace clic sostenido hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Y ahí lo tiene. Una vez que usted ha elegido el gráfico, acá hay una parte que se llama título. Estas son leyendas. Vamos a ir detallando uno por uno. Pero antes de detallar esto, quiero que se fijen en esta parte. Siempre que usted esté en gráfico, usted va a tener esta pestaña que se llama diseño. Mire, desaparece. Hago clic dentro del gráfico y me aparece la pestaña diseño. Hago clic fuera del gráfico y desaparece. ¿Para qué me va a servir esa pestaña de diseño? Primero, hago clic acá. Segundo, acá tengo diferentes estilos de gráfico para que usted vaya eligiendo, cambiando los colores. Vea aquí cómo va cambiando esto. Tengo este. Tengo este. Vea cómo cambió. Tengo este. Tengo este. Y tengo este. Entonces, estos estilos de gráfico me van a permitir a mí colocar un gráfico de diferente manera, de diferente color, de diferentes tonalidades. Así es como yo lo estoy haciendo. Único y exclusivamente haciendo clic acá. Y si se da cuenta, esto ha cambiado de cómo estaba originalmente. Vamos a ver cómo estaba originalmente. Vamos a ver cómo era originalmente. Donde estos valores no los tiene. Ya ahí todo lo demás sí se mantiene. Pero estos valores dentro de la imagen que me representa cada año, o mejor dicho, que me representa manzana, pera y piña, no están. Quiere decir que dentro del estilo de gráfico, lo puede hacer automáticamente, o lo puedo hacer yo automáticamente. Cuando digo automáticamente, es irlo haciendo a pie, pero va a quedar en el lugar que yo quiera y cómo lo quiera. Vamos a eliminar este, para eliminarlo tan difícil como hacer clic y presionar la tecla suprimir. Y aquí está. Vamos a trabajar con esto. Vamos bien hasta el momento, muchachos. ¿O hay alguna duda, alguna pregunta de cómo hacer un gráfico? Sí, está bien. Vamos bien, gracias. Ok, piense de que algo que en lo personal no me gusta trabajar es el gráfico así en pequeño. ¿Por qué? Porque por más que usted lo agrande, usted nunca va a quedar conforme. ¿Ven esta, 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 este ícono que dice mover gráfico? ¿Lo ven acá? Si ya lo quiera acá, en mover gráfico, me aparece esto. Y me dice que si yo lo quiero en una nueva hoja que se llama gráfico 1. Por defecto dice que es un objeto en ejercicio 1. Por defecto va a estar siempre, los gráficos van a estar en la misma hoja donde están los datos. Pero si usted lo quiere, puede crear una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. O usted le da el nombre a la hoja que usted quiera. ¿Qué quiere decir eso? Que acá donde dice ejercicio 1, ejercicio 2, aparecería una pestaña única y exclusivamente con el gráfico. Vamos a ver si es verdad. Mire. Le digo que se llame gráfico 1 y le digo aceptar. Lo único que he hecho es hacer clic acá donde dice hoja 1 y decirle aceptar. Se espera un minuto y ahí lo tiene. Acá dice gráfico 1 y acá dice ejercicio 1. Ahora, acá ya está un poco más grande. Vamos a disminuir esto. Y ya yo tengo un poco más de espacio para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Primero, vamos a trabajar con esto. ¿Dónde dice agregar elementos? Quiero que por favor se fije en cada una de estas opciones que hay y qué es lo que hace cada una de las subopciones, llamémoslo así, de las que me va a ir mostrando. Estoy aquí en eje. Acordémonos que tengo un eje X, perdón, un eje X y tengo un eje Y. Yo le digo acá eje. Vamos a ver qué dice horizontal primario. Yo no veo nada. Detallemos qué es lo que dice vertical primario. Si se da cuenta, la parte de acá donde estaban los años desapareció y donde estaban los números también desapareció. ¿Por qué? Porque como yo hice clic acá en horizontal primario, mire, aquí aparece año 2017, 18 y 19. Vamos a darle horizontal vertical primario y ahora aparece no. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere, le puede quitar estos números y le puede quitar estas letras. ¿Dónde? Sabiendo de que usted va a tener el horizontal primario y el vertical primario. Si se da cuenta, vea cómo cambia momentáneamente, me desaparece lo que dice año 2017, 18 y 19. Entonces, para eso es lo de eje. Si le damos más opciones de eje, me aparece en esto. Esto todavía no lo vamos a ver. Vamos a detallar algunas cosas, pero no lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, acá, en título de eje, el horizontal primario, vea que abajo de año 2018 aparece el título del eje. Y en vertical primario, entre el 5 y el 10, perdón, entre el 40 y el 60, me aparece un como título. Ahora, esos son para los ejes. El título del gráfico, vea que aquí dice encima del gráfico, y ahí donde dice el título del gráfico, en este momento aparecen unos puntos grises. Eso es para agrandar ese título. Si yo le digo el superpuesto centrado, vea de que sube. Mire, vea cómo esta parte sube y el título aparece entre esta línea. Mire. Entonces, eso es lo que hace él encima del gráfico o superpuesto de centrado. La etiqueta de datos dice que no hay ninguna. Y vea cómo le aparecen esos números en cada uno de los dibujos del histograma. Mire, acá está. Esto es la etiqueta de datos. La tabla de datos, ahí aparece en la parte de abajo. Y sin clave de leyenda, ahí me aparece. Entonces, la barra de color, acá usted le puede colocar los colores. Puede colocar, perdón, puede colocar un error estándar, que es esa línea roja que está. Puede que le aparezca porcentual o la desviación estándar. En la línea de cuadrícula vertical principal, vea cómo cambia la parte de atrás del gráfico. Vea cómo hizo horizontal subordinada primaria, vertical subordinaria primaria. Acá no se ve gran diferencia entre estas líneas. Y la leyenda, que es la que me aparece aquí abajo. Derecha, que está acá. Arriba, para que aparezca en la parte superior. Izquierda, abajo. ¿Qué es la que debe de esta? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta acerca de las diferentes opciones que tenemos para gráficos. Clic, una consulta. Y digamos, para ponerle el título donde dice título de gráfico, solo de darle clic ahí y se aplica. Sí. Usted lo tiene acá. En título del gráfico, si quiere. En lo que usted haga clic acá, ya podría venir. Eso es el deber ser. ¿Qué hacemos uno? Hace clic en gráfico y le vamos a colocar. Acá lo que estoy haciendo es solo dándole dos clic, tres clic. Amótemelo, abate todo. Si no, lo elegimos. Presionamos suprimir y le colocamos venta. O ventas desde 2017 hasta 2018. Y ahí está. Ahora, si usted quiere. Me imagino que sí lo va a querer. Hacemos clic acá. Vamos a quitar esto. Nos venimos a inicio. Le colocamos por acá más grande. Le cambiamos el color. Y ahí está. Con esto, aquí abajo, hacemos lo mismo. Lo aumentamos. Lo colocamos negrito. Con un color, un color bonito para ustedes. Uno solo, uno solo, que me diga por el color. El cambio del fondo. Ya lo vamos a ver, señorita Nancy. Entre ahora y mañana vemos cómo cambió este fondo. Bueno, ahorita solo estamos dando las pinceladas para que ustedes traten de ser onograficos. Pero entre hoy y mañana vamos a tratar de cambiarle acá esto. Ok. Púrpura de Semana Santa. Bueno, ni modo. Pues ya habló la señorita Nancy que ya lo quiere. Púrpura de Semana Santa. Y aquí está el púrpura de Semana Santa. Que no se ve mucho tampoco. Deben de tomar en consideración dos cosas. Y es lo que yo siempre recomiendo cuando estoy enseñando gráficos. Punto número uno. El gráfico debe de decir lo que contiene. Sin muchas palabras, debe de ser elegible para toda la audiencia. Eso es lo primero que ustedes deben de tomar en consideración. Yo sé que la mayoría de ustedes trabaja con gerencias. Algunas otras personas no trabajan con gerencias. Pero los que trabajan con gerentes saben lo complicado que es. Porque a ellos no les gusta perder el tiempo. Si no, se quieren ver un gráfico. Y de una sola vez quiere que el gráfico hable por sí solo. Entonces, por experiencia propia, traten de que el gráfico se venda por sí solo. Acá, si se dan cuenta, acá hay un 80. Acá yo no sé qué número es. Y acá es menos todavía. Entonces, como yo no sé qué valores son. Y aquí en diseño, empiezo yo a jugar para tratar de que me muestre los datos. Este no es. Este tampoco. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Acá en la etiqueta, vean los números que están ahí. Lo quiero en el centro, en el extremo interno, base exterior. Vean que cuando yo estoy colocando etiquetas de datos, acá me aparecen unos números. Ahora, donde yo ubiqué el puntero del mouse es donde ellos no van a estar apareciendo. El llamada de datos, no se lo recomiendo. Trabajen con centro, con extremo interno o con extremo externo. Pero no se ve exacto, no se lee. Pero para eso usted hace clic acá. Se viene acá. Y mire, lo aumenta. Coloque lo negro. Para que se vea más. Haga clic en el siguiente. Algo que debo de recordar es, y mis amigos contadores de esta sección me ayudan, es que la información debe de ser uniforme. ¿A qué me refiero? Mire, mire este 80 y mire este 25. Vamos a colocarlo negrito. Lo único uniforme que estoy haciendo ahorita es colocarlo negrito. Ya. A menos que quieras resaltar algo. No se vale resaltarlo de esa manera. Pero, mis amigos los contadores me han dicho de que a la hora de los gráficos que coloque todo de manera uniforme. Y yo no sé por qué mis amigos los contadores son tan cuadrados, pero uno aprende de ellos. También el tipo de moneda. Sí, si se puede, también el tipo de moneda. Ya. Entonces, la presentación del gráfico, y esta es la parte más fea para mí, va a depender de ustedes. Yo se los he dicho. Yo no soy malo colocando colores. Yo soy malísimo. Ya. Pero el hecho de que yo sea malísimo no significa que les voy a cohibir, les voy a coartar su manera de hacer gráficos. Si usted quiere colocar colores más vistosos, colores pasteles, colores púrpuras, como dice la señorita Viana, porque estamos en Semana Santa. Ya viene Semana Santa, perdón. Ya me adelanté. Me adelanté casi un mes. Entonces, hágalo. Con confianza. Pero hágalo. Aclaro. Y vuelvo con lo que estábamos viendo ayer. Si usted va a presentar el gráfico, disculpe la redundancia, en un documento, lo va a presentar en una presentación, de ese con los colores. Pero si va a ser impreso, a menos que sea, ¿qué se llama? De toner, también, imprímale. Si hay inyección de tinta, cámbene los colores. O mándeselo a su jefe y dígale, mire, estamos economizando papel, vamos a ser amigables con el medio ambiente. Y ahí se quita el golpe. Pero si no, si hay que imprimirlo, ni modo, usted imprima el gráfico. No sé si hay alguna duda, aparte de la señorita Viana, la señorita Viana, creo que fue la que me dijo, para colocarle el fondo, que eso lo vamos a ver hasta mañana. Quiero partir de que todos me hagan gráficos, partir de que todos saben dónde van a estar las leyendas, partir de que nadie se me va a equivocar, y de regalo les voy a dar, porque si es Navidad, levanten la mano, por favor, los que estudian economía, o algo por el estilo. Ninguno. Levanten la mano, los que les dio, pero les costó mucho, en pleno examen de matemática, conseguir el punto medio, del punto medio de la ecuación, no, de la ecuación no, sino que el punto, el, si el punto medio es en economía, donde, si es hacia la izquierda, pierde, si es hacia la derecha, gano, acá lo vamos a ver también. Eso se los traigo, se los traigo ya preparados, por si no llegamos a este, a ese paso, ahí les queda ya toda la información, para que ustedes lo puedan hacer, sin mi ayuda, y para los que están estudiando economía, les va a servir, y para que apantayan, también les va a servir. ¿Alguna duda, alguna pregunta, acerca de cómo se hace un gráfico? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes? Yo no me fijé dónde es que se metió para hacer, para hacerlo. Para hacerlo. El diseño es, ajá, el diseño es. ¿Para hacer qué, señorita? Para hacer el gráfico, en la parte de diseño, para hacer el gráfico, bueno, lo primero, usted marca toda la información, ¿sí? Una vez que lo he marcado, me vengo aquí a insertar, acá, recomiendo, gráfico recomendado, para que la redundancia, porque usted los tiene acá todos, ya, por eso es que recomiendo, venirme por acá, y le digo, aceptar, ya para, acá está este estilo de diseño, si usted quiere, de manera rápida, hacer otros cambios. Vea que acá me aparecía, en uno de estos me aparecía, acá me aparece en blanco, los valores, pero no me aparece la línea horizontal, perdón, la línea vertical, el eje primario, este no me aparece, donde están los valores. Eso, siempre va a estar acá, en diseño, y usted lo tiene acá, en elementos, si quiere cambiar, el título, y vea que ahora, que dice series, no dice manzanas, no dice peras, no dice nada, de acá está. ¿Y si yo lo quiero, digamos, un gráfico de pastel? Hagamos el gráfico de pastel, la que ustedes mandan, permítanme, ah, para hacer la nueva hoja, ya le explico, señorita Nancy, bueno, vamos a hacer el de pastel, usted se viene para acá, lo vamos a hacer siempre por acá, elegimos todos, y aquí está el circular, o de pastel, y aquí lo tiene usted. Pero usted dice que quiere este, vaya, ahí está, no, quiero este, también, ahí está, quiero este otro, ahí lo tiene, quiero el circular, este de anillo, yo nunca lo he entendido, para serles honestos, el de anillo, si nunca lo he entendido, entonces, acá está este, le digo aceptar, y ahí lo tiene. Y, lo que decía la señorita, Nancy, si yo lo quiero mover, es tan difícil, como que usted, haga clic acá, en mover gráfico, y le diga de que, usted lo quiere en una hoja nueva, ella, por defecto, a todas las hojas, le va a ir colocando, en la palabra gráfico, y le va a ir incrementando, el número, y en lugar de que me aparezca, como un objeto, porque ella dice que es un objeto, en el ejercicio número uno, o sea, en esta pestaña, yo le puedo decir acá, en hoja nueva, me va a decir gráfico, y me va a dar el número. Sí señorita, bien, o lo hacemos, lo terminamos de hacer, le hago clic aquí, en aceptar, para que vea, que aquí, me va a aparecer gráfico dos, ok, mire, le voy a dar a aceptar, y aquí está, gráfico dos, y aquí, empiezo, a colocar el título, como alguien me decía, sobre el tercer clic acá, y borro todo esto, y le colocamos ventas, de los años 2017, hasta 2019, y aquí está, con esta, yo lo puedo mover, esta parte, es la más complicada, de estarlo moviendo, hay que tener, bastante paciencia, bastante cálculo, pero más que todo, paciencia, si usted quiere, este color, lo puedo, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, y aquí, están ya los valores, y acá dice, que este, celeste, es el 17, este es el 18, y este es el 19, y si hago clic sostenido, puedo separarlo, y ya despedacé, mi pastel, dudas, preguntas, inquietudes, no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes, si ya lo partí, ya partí el cake, cada quien agarra su tajada, así que vengan por la suya, porque cada la gente, tiene hambre, clic, ¿dónde? Disculpe, este, en el título del eje, ¿qué lleva? En este no llevaría, en el anterior de gráfico, ah, en el anterior, en ese, sí, vaya, acá pasan dos cosas, la primera, eso va a quedar, la que tenga de ustedes, casi siempre, cuando yo coloco, un título de eje, el vertical, rara vez, escribo algo acá, rara vez, ya, ¿por qué? Porque, le estamos presentando, y la gente, va a estar inclinando la cabeza, ya, pero por lo menos, acá serían, digamos, toneladas vendidas, ok, ya, y, pero, me imagino que usted quiere que se vea, agrandémoslo, que aquí empiece, ah, ok, sí, lo hicimos bien, no me comí ninguna leca, ni coloqué una de más, mire, y otra pregunta, y, y donde dice manzanas, peras, y piñas, puede ir arriba también, o puede ir abajo, esto, es la leyenda, vea que ahorita, me aparece, que dice leyenda ahí, y aparece también, esta leyenda, si usted quiere, me vengo a diseño, le vengo acá, donde dice leyenda, que está aquí abajo, y vea que dice, agarro, nace, abajo, pero usted la quiere a la izquierda, ahí está, no se ve, pero ahí está, lo quiere arriba, ahí está, lo quiere a la derecha, ahí está, y no lo quiero, no, como no, siempre hay que saber, de qué se trata, porque los gerentes, y eso qué es, mira, pero hubiera sido más fácil, que le colocaras algo ahí, para que dijera, y que no estuviéramos alivinando, creo que les ha pasado, o no, o solo a mí me ha pasado, ah, sí, yo pensé que solo a mí me pasaba, cuando, pero hubiera puesto un color más bonito, un color más llamativo, y uno si supiera, Kinder 4 me lo salteba, pero ni modo, esos los jefes, hay que ser de casa, alguna duda, alguna pregunta, muchachos, con confianza, con confianza, pregunten hoy, o que hayan para siempre, ese signo más, y ese filtro, que tiene, en la parte superior, derecha, estos, 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 son una manera, más rara, de que te aparezca esto, lo de los jefes, los títulos, títulos de gráfico, etiquetas, la ventaja de usar a este más, es que si se dan cuenta, acá, me va a ir apareciendo, todo, lo que yo le estoy colocando, y acá, esto le acaba de dar línea de tendencia, me pide si es para manzana, para pera, o para piña, y ahí está la lista, la lista, la línea de tendencia, que vea cómo sale, ok, ok, ah, gracias, gracias, señorita, ni le cuento, ni le cuento, eso, eso, eso es, eh, parte de mi historia, parte de mi historia, yo se lo debo a mi mamá, que me metió muy temprano al kinder, pero donde yo iba, en aquel entonces, salían guarderías, mi mamá trabajaba, eh, a mi hermana mayor, y a mí, nos colocaron en una guardería, y en un tiempo, ahí me tocó ir en la mañana, kinder, y en la tarde a prepa, porque era muy inteligente, decía, pero, ni modo, allá, por 1972, 73, pues, ok, regresemos a esto, porque si no, van a poner, van a poner nostálgico, y les voy a empezar a contar, ¿dónde estudié primer grado? Ok, muchachos, cuente, 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 y, no, no, se van a reír, allá, allá, por el 74, allá, por el 74, estudié aquí, yo vivo aquí en la Santa Lucía, estudié en una escuela, cerca de mi casa, en la escuela John F. Kennedy, aquí en la Santa Lucía, 74, 75, primer y segundo grado, de tercero hasta sexto grado, en la escuela parroquial Pablo VI, en la colonia Montserrat, frente a la colonia Luz, donde, por donde está hoy el hermano Alejandro, o bienvenido a casa, desde el 80 al 82, 83, en el Ricardo, en el 84, en el 86, en el Divino, y ahí en la universidad, y ahí fuera del país, hasta que regresé, y aquí estoy, contándoles a grosso modo, todo el relajo de mi vida. Muy bien. Ok, muchachos, entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, acerca de, de cómo se hacen gráficos? Ok, ahora, acá, eh, vamos a, al, al gráfico dos, quiero que, que intentemos hacer esto, este es uno de tendencia, que aquí dice, perdón, este es uno de combinado, aquí abajo se los he colocado, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, elija todo, nos venimos otra vez a insertar, y vamos a buscar este, ¿y dónde está? Bueno, fíjense de que ahí dice combinado, entonces, acá, yo empiezo, a buscar uno, a ver si es el que yo quiero, y acá dice, combinado, y dice este de cascada, para las, para ustedes que juegan por el Bitcoin, ahí está el de cascada, y aquí está el combinado, y vea, todo lo que les dice, entonces, si yo digo aceptar, acá tengo yo, mi gráfico, combinado, claro, me faltaría el título, que es lo que le voy a colocar ahora, que sería, bueno, y el costo-beneficio, utilidades, utilidades de la empresa, digamos, que esta gente, es de, ¿qué? Es una empresa estadounidense, y que tiene un sueño fiscal, de octubre, perdón, de abril a marzo, entonces, coloquémosle, tercero, y cuarto, perdón, tercero, y, cuarto, como dicen en inglés, word, o gross profit, de la empresa, y ahí está, entonces, ustedes lo tienen acá, venta, costos, y beneficio, acá ustedes pueden, detallar todo esto, y el beneficio, que fue acá, un poco alto, ya, dudas, preguntas, inquietudes, de cómo hacer ese gráfico, muchachos, está bien, está bien, vamos a pasar, antes de que, antes de que pase otra cosa, antes de que se le olvide, sí, porque ya con el alemán encima, muy peligroso, la señorita, Ana María, en Montes de Rivas, gracias, Doris Elizabeth Soriano, que por ahí andaba, creo que iba a estar, aquí estoy, gracias, don Eric Santiago, que creo que iba a estar, de oyente también, gracias, don Eric, Eugenia Margarita Segura, de Castillo, gracias, señorita Eugenia, don Francisco Javier, Raúl Seda, verás, estoy enunciado, presente, gracias, la señorita, ya que eligen, Elizabeth Batiento, Sarauco, presente, don José, Manuel Bautista, la daverde, era el que creo que iba a estar, de oyente, ok, acá está, don la señorita Levia, Jacqueline Platero Escobar, gracias, señorita Jacqueline, Lisette Montalbo Aguirre, buenas tardes, gracias, señorita, don Marco Alpe Cruz, que por ahí, presente, gracias, eh, la señorita María Guadalupe, Cardoza de Galdámez, eh, ella sí, va a estar también de oyente, ya me escribió, la señorita María Teresa Hidalgo Godínez, presente, gracias, señorita, eh, Maritza de La Paz Guerrero Flores, presente, gracias, señorita Maritza, la señorita Nancy Janet Viana Guzmán, que por ahí anda, ahí está ya presente, gracias, don Rafael Humberto Mata, que también iba a estar de oyente, la señorita, gracias, don Rafael, la señorita Raquel Abigail, que la vi temprano, presente, gracias, eh, don Reinaldo Alfredo Espinosa, que por ahí anda, también, y la señorita Rina Urbina de Orozco, hoy sí creo que no está, ok, ahí, ahí estamos, seguimos compartiendo pantalla, pantalla, entonces, eh, hay algo, hay algo, que acá, en el ejercicio tres, está acá, entonces, acá, entonces, dice que hagamos un gráfico de barras, uno apilados, y uno, y uno de sectores del producto uno, fíjense, hacer gráficos, cuando nos dan toda la información, como esta, no hay problema, porque, solamente es, de elegir toda la información, hacer clic acá, me dice un gráfico de barras, y este creo que es el de barra, y ahí dice, de columnas o de barras, entonces, al hacer clic acá, lo puedo tener de esta manera, lo puedo tener tridimensional, lo puedo tener acostado, o lo puedo tener acostado, tridimensional. Cuando ustedes utilicen, este tipo de gráfico, por favor, asegúrense, de que la información, se pueda ver, porque tenemos el error, de que muchas veces, tomamos, nuevos modelos, porque nos dicen, de que hay que innovar, y nosotros somos obedientes, estamos innovando, pero muchas veces, la información, no se ve muy bien. Y también, detallen, para que ustedes, necesitan, el gráfico. Entonces, en este, no hay problema, porque solo dice, producto uno, producto tres, y solo hay, dos, seis meses. El título sería, digamos, ventas semestrales, porque no tenemos, ni el año. Y aquí está. Ahora, este es el primero, porque me están diciendo, uno de barras, ahora me están diciendo, uno de barras, apiladas, de enero a marzo. Elijo de enero a marzo. Y ahora me están pidiendo, uno apiladas. Vengo por acá, esto es de jerarquía, entonces, el apilada, debería de ser, uno de estos. Y ahí está. Producto uno, producto dos, producto tres, y el título, volvamos a escribir, ventas del trimestre. o ventas trimestrales. Y ahí está. Entonces, ya tengo dos. Ya tengo dos. Y el último, que me dice, hacer un gráfico de sectores del producto uno. Bueno, están hablando del producto uno. Voy a agarrar los seis meses, porque no me están diciendo meses. Dijo acá, me vengo por acá, y vamos a ver esto. Y aquí está. Acá está lo que me estaban pidiendo. Ahora, esta parte, si se dan cuenta, cuando ustedes ubican el puntero del mouse, les va diciendo de cuánto es el valor. Que esto representa el 29%. Este representa el 11%. Entonces, acá, por estos diseños, yo lo puedo hacer mucho más rápido. Vea, que uno me está dando, en este, me da los meses, pero no me da los valores. En este, me da los porcentajes, y a un costado me aparecen los valores. y en la parte de atrás me cambia la tonalidad a, digamos, a un gris degradado, porque hay una parte que se ve hasta blanco. Vea este, vea este. Entonces, acá, tengo solamente esa cantidad de estilo. Con esos diez tipos de estilo, es con los que yo debo de hacer maravilla. ¿Estamos? Y, acá, como decía el compañero, con este más, acá yo tengo el título del gráfico, la etiqueta, que ahí me aparece, y la leyenda, que la puedo quitar, la leyenda, es la parte de abajo. Y ahí están los valores. Para enero, para enero, febrero, marzo, abril, mayo, que conste, me está dando valores, no me está dando porcentaje, que es otra cosa. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Está bien, gracias. Ok. Entonces, con esto, que eso también lo podemos ver mañana, yo le puedo cambiar los colores. Mire. Vea que aquí dice monocromático y aquí dice multicolor. Vea cómo me cambia, aquí dice paleta de colores 1. Pero, yo agarro 1 y él automáticamente me agarra toda la paleta. Este está más vivo. y al cambiar los colores, me lo está cambiando también acá. Me da otras opciones. Ella me define por defecto este, perdón, el que tengo seleccionado, pero puedo elegir este y vea que vuelven a cambiar. Estamos. Entonces, trabajar gráficos trabajar gráficos honestamente solamente es de tener una idea, bueno, primero, tener los valores que necesito graficar. Después que tengo los valores que necesito graficar, elegir la mejor opción para lo que voy a presentar. Eso es sumamente importante para ustedes. ¿Por qué? Porque casi todas las gerencias les gustan gráficos en columnas, en barras. No me pregunten por qué. Creo que es la mejor manera, dicen ellos, de que se visualiza. Pero los histogramas sí son muy buenos para dar proyecciones, para dar resultados. Para esas que yo los utilizaría. Ajá, los gráficos comparativos para proyecciones. Exacto. Los histogramas precisamente son para eso. Y de hecho, yo creo que es el más usado. Es el más usado porque en matemática, en estadística 1 empezamos siempre con los famosos histogramas. Los circulares se ven, pero se ven poco. A nivel de matemática general, si nos damos cuenta de primero, de séptimo a noveno, cuando veíamos funciones y relaciones, siempre era apreciado. Pero hasta ahí, acá en Excel podemos hacer gráficos hasta cuadráticos con la función cuadrática, si ustedes quieren. De hecho, hay dos ejercicios que ya los tengo resueltos para que solo lo validemos porque hay que hacer funciones referencias absolutas, pero ya están los valores para que ustedes solo los tomen y hagan la parábola. Está una parábola bien bonita hacia arriba que mañana lo vamos a hacer. Y la idea es que si ustedes están estudiando otra carrera universitaria, les puedan graficar un trabajo de grado de alguna ecuación de lo que ustedes quieran o si quieren enseñarle a alguien cómo se trabaja también. se puede hacer lo gráfico, vuelvo y repito, es la parte más sencilla de Excel porque no ha cambiado nada desde que se empezaron a hacer gráficos. ya por el 94 con Excel 4 se ha ido mejorando, pero la base es la misma. Usted sabe hacer gráficos en esta versión, no sé qué versión tienen, pero hasta las que vienen que ya está la 21, la 21, la 22, creo, ya ustedes van a seguir trabajando con prácticas. Entonces, lo único que queda es que aprendamos a hacer, a conocer las funciones que ella trae para poder hacer. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento, muchachos. traten de hacer este gráfico. Acá solo queremos el consumo de la planta y el pozo, solamente el consumo. Traten de hacerlo, cualquier cosa me avisen que estoy por acá. ¿Qué va a Gracias. Ya regreso, tomo agua y regreso. ¿Terminaron? ¿Terminaron el gráfico? ¿O les dio problema? Hola. ¿Alguien quiere terminar? ¿Planta, pozo y solamente el consumo? ¿Les quedó bien bonito? Sí, lo hicieron ustedes. Disculpen la falta de confianza. Ok, ¿quién me lo muestra? ¿Quién me lo muestra para ver cómo les quedó? Voy a dejar de compartir para que me lo muestren. Uno solo, uno solo. No se peleen por compartir, por favor. ¿Quedó bien, señorita Nancy? Pregunto que me lo comparta aquí por la pantalla. No sean malos. Ok. Vamos con el otro entonces, que nadie lo comparte. Vamos con el otro. Este es el de barras. ¿Te atendí a hacerlo, por favor? ¿Te atendí a hacer este? Licenciado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sería bueno hacer el cuatro. Yo lo hice tomando en cuenta los dos. Este, pero me... Bueno, seleccioné los... Usted hizo esto. Ajá, el origen. ¿Qué es esto? Ajá, lo hice control y presionando control y dándole... Sí, así se hace. Así se hace. Entonces, pero me tira este... ¿Cómo se llama? Planta como que tiene un... Así le queda. Ajá, correcto. Sí. Exacto. Sí. Está bueno. ¿Acaso le hay que decir consumo? De planta y pozo. Vamos a ponerlo bonito. Vamos a colocarle la etiqueta. La vamos a colocar en el centro. No, no se ve bien. Vamos a colocarlo afuera. Ahora sí se ve mejor. Vamos a quitar esto. Vamos a agrandarlo. Vamos a colocarlo negrita. Vamos a aumentar el color. El tamaño, perdón. Y vamos a colocarle este color. A este le vamos... Este está en once. Lo vamos a subir a once también. Le vamos a colocar un rojo así Ferrari, como se le conocía antes. Y ahí está. Vaya. ¿Así? Sí, cabal. Ah, vieron que les quedó bonito. Ya aprendí, miren. Gracias por enseñarme. Gracias por tenerme paciencia. Ahora, una manera muy poca ortodoxa de cambiar colores, solamente es haciéndole clic. En este caso, porque solo es una barra. Y venirse para acá. Y acá lo tiene. Si se dan cuenta ahora, el contraste de colores se ve mucho mejor. ¿A dónde me fui? Haga clic acá. Y vengase aquí. Y aquí en más colores. Tenemos ese ocre. No se ve tan mal. Vamos a estar inventando. Vamos a cambiar de colores a este. Le vamos a colocarle un amarillo chiltota. Ahora sí como que me perdí con el amarillo va. Quitemos el amarillo. Coloquemos un azul. Ya. Y en las letras qué color le damos. Si se dan cuenta, solamente he estado trabajando con esta parte. El día de mañana vamos a ver la otra parte, cómo colocarle un color, perdón, un fondo diferente a los gráficos. Ya. Mañana lo vamos a ver. Por favor, traten de bajarme una imagen. Un carro. Un carro. Un carro. Si tienen acceso a internet, perdón, porque no sé los privilegios que van a tener ustedes. En sus respectivas compañías. Si pueden entrar a Google. Bajar una imagen de un carro. Tengan la mañana por ahí. Porque la podemos usar. Esto que estamos viendo ahorita es lo básico de gráficos y no es nada difícil. Solo es saber qué es lo que necesito. Ya. Dónde están los gráficos. Dónde puedo hacer para llevármelo a una página mucho más grande. Siempre en Excel. Porque para llevármelo a otro lugar, pues ustedes saben que es el copiar y pegar. Y ya saben que lo pueden copiar de varias, de diferentes maneras. Hasta como un, una imagen o una imagen vinculada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Eh, sí, puede ser JPG, puede ser PNG. Lo más común es una JPG. Lo más común es una JPG. Si no hay dudas, si no hay consultas, si no hay inquietudes, nos vemos Dios mediante mañana a la misma hora para la ronda final. Y por favor, encarecidamente cierren, perdón. A los que ya terminaron todos los ejercicios en la plataforma, felicidades. Entonces, a los que no terminan, la tenemos hasta mañana. Y sobre todo, algo muy importante, si hay alguien que tiene una nota baja, haga el examen de nuevo y súbalo. Acuérdense de que necesitamos el 50% de aprobación en la plataforma. Todo debe de estar de 80 para arriba. Y de asistencia. Si me fallan una de las dos, no van a aprobar el módulo. Ok. Así que nos vemos mañana. Dios mediante. Feliz resto de la tarde. Dios me lo bendiga. No. No. No.